Una sin otra no vale, porque las cuecas son tres, como están faltando dos, nos fuimos con los ropíes. Cuando yo bajo la mina, pongo a ver de la poluña, y el payabasco está en cuello, y la mano a la cintura, ¡eh, ja! Y al pasar por la cuesta de la dormida, cada va a suspirar a un carretero, cada va a suspirar a un carretero, cada va ayer en su tiro de fe, ¡ay, caramba, déjame pasar mi nejo! Cada va a y al pasar por la dormida, y al pasar por la cuesta de la dormida, que me dejen arreglar, es por la vida, y al pasar por la cuesta de la dormida, que me dejen arreglar, que me dejen arreglar, y al pasar por la cuesta de la dormida, ¡Eh ha, eh ha!